Oh, selva misteriosa, eres tan asombrosa, que albergas a toda clase de animales salvajes. Por eso yo admiro tus paisajes, de las altas cumbres baja el agua siguiendo su cauce por el río, y yo contemplando sonrío. Muchas gracias. Bien chévere estar ahí en la concesión, muy bonito que se escucha a todo tipo de animales. Me siento feliz de tener esa área todavía con bosque. A través de nuestros abuelos, de nuestros padres, no tenemos demasiada consideración esta área, es como parte de nuestra vida. Entonces cuando viene AMPA, a través del diálogo, a través de las capacitaciones que hemos tenido, hemos asumido compromisos. Es decir, somos sus aliados, la institución es nuestro aliado para nosotros, para poder dirigirnos. ¿Qué podemos hacer? Actividades que sean productivas para nosotros, pero que vaya de una manera sostenible, con el cuidado de la naturaleza existente ahí en ese lugar. ¡Viva! 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 15 años de conservación, como dice la zona, y como hemos visto, que se ha ido conservando. Que siga adelante, que siga con su mensaje para cuidar nuestro ambiente, que va a servir para todos los seres humanos de esta provincia y del mundo. Y pues los mismos pobladores se dan cuenta, que al final les conservan para sus hijos posiblemente, o para sus nietos que tengan, les va a servir. Estamos felices de cumplir 15 años de nuestra concesión para conservación. Alto Guayabamba para el futuro. Alto Guayabamba para el futuro. ¡Concesión para conservación Alto Guayabamba! ¡Felices 15 años! Voy a dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, que sea un evento de confaternizar, de intercambio cultural y de mucha alegría para todos. Muchas gracias y bienvenidos. ¡Felicidades en este día! ¡Que lo pases feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Felicidades en este día! ¡Que lo pases feliz! ¡Te deseamos todos! Son tus amigos los que hoy te cantan, por ser el día de tu santo, salud, brindemos con coballenas, salud, 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 que viva el santo. Salud, 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 ¡Gracias!